Se acerca la venganza rusa. El exasesor del Pentágono, Douglas McGregor, ha lanzado una advertencia que retumba en los pasillos del poder estadounidense. La barrera protectora del Océano Atlántico ya no es suficiente para defender a Estados Unidos de un ataque ruso. Rusia ahora tiene la capacidad de bloquear y atacar el territorio estadounidense, poniendo en jaque la seguridad nacional. Además, McGregor reveló que la OTAN se enfrenta a desafíos sin precedentes. Con tropas estadounidenses mayormente concentradas en Polonia y Rumania y la falta de un escudo antimisiles eficaz, la defensa de Europa está en un estado crítico. Incluso el proyecto Sky Shield, liderado por Alemania, parece ser una medida desesperada y tardía para proteger a los aliados de la OTAN. Los detalles a continuación. Douglas McGregor, un exasesor del Pentágono y militar retirado, ha lanzado una advertencia sin precedentes a Joe Biden y a los altos mandos militares de Estados Unidos. La protección que brindaba al Océano Atlántico es cosa del pasado. Según Ria Novosti, Rusia ahora tiene la capacidad de cerrar, bloquear y atacar el territorio estadounidense. En un informe del medio ruso, McGregor detalló que Rusia puede aniquilar cualquier intento de Estados Unidos de enviar tropas a Europa en caso de guerra directa. Esta amenaza también abarca el envío de armas, equipos militares y suministros, ya sea por vía marítima o aérea. Las características geográficas actuales impiden a Estados Unidos repetir en Ucrania lo ocurrido en Vietnam, declaró el experto en una entrevista con la cadena rusa. McGregor recordó que el conflicto de Vietnam duró unos 15 años gracias a la capacidad de Estados Unidos de trasladar tropas y suministros a través del Atlántico sin mayores inconvenientes. El exasesor afirmó que la ventaja estratégica geográfica de Washington ha desaparecido. Rusia, utilizando sus submarinos nucleares, podría bloquear fácilmente el Atlántico, cortando la comunicación y el apoyo de Estados Unidos a sus aliados de la OTAN en Europa y Ucrania. McGregor también mencionó que un ataque con misiles hipersónicos de largo alcance desde un submarino nuclear ruso en el Atlántico podría devastar objetivos militares dentro del vasto territorio estadounidense, algo inimaginable hasta hace pocas décadas. Intentar repetir el escenario vietnamita, advirtió McGregor, resultaría en consecuencia negativa para Estados Unidos y Europa. Aumentar la implicación estadounidense en el conflicto ucraniano con tropas terrestres provocaría una respuesta preventiva de Moscú contra Europa. En su análisis, McGregor señaló que Estados Unidos no dispone de suficientes fuerzas terrestres en Europa para detener una posible operación terrestre del ejército ruso en los estados del este de Europa, aliados de la OTAN. Por último, McGregor concluyó que ninguna administración en Washington podría frenar a Rusia en el Atlántico, dejando a los aliados de la OTAN en una situación vulnerable. Las implicaciones geopolíticas de estas declaraciones son profundas y requieren un análisis detallado. Luego de la invasión, la OTAN tomó medidas drásticas y estableció nuevos grupos de combate permanentes en Europa, según el medio especializado Galaxia Militar. Esta fuente informa que la OTAN, cuenta con 100.000 soldados en armas, incluyendo 20.000 estadounidenses desplegados en el continente. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el general Christopher Cavoli, jefe del mando europeo de Estados Unidos, reveló que el 70% de los soldados estadounidenses están actualmente en Polonia y Rumania, lo que denominó el giro oriental de la OTAN, según el medio citado. De acuerdo con las declaraciones del experto estadounidense, cualquier refuerzo de infantería para la OTAN en Europa tendría que ser transportado por aire o mar a través del Atlántico, quedando vulnerable a ataques rusos. Pese a que Estados Unidos ha establecido en Polonia el puesto de mando avanzado del cuartel general del quinto cuerpo del ejército y un batallón de apoyo, lo que representa las primeras fuerzas permanentes de Estados Unidos cerca de la frontera de la OTAN con Rusia. La desproporción numérica con Moscú es evidente, según Galaxia Militar. Estamos viendo una zona euroatlántica enfrentando más amenazas y desafíos dinámicos que en los últimos 30 años, añadió Cavoli, sugiriendo los temores del alto mando estadounidense ante las capacidades del ejército ruso, más que demostradas en Ucrania. En cuanto a los pertrechos militares, el coronel retirado del ejército estadounidense también señaló las dificultades para transportar soldados a un posible escenario de guerra europeo con Rusia, además de las limitadas capacidades defensivas en términos de armamento ligero y pesado de los aliados de la OTAN. Afirmó que el Reino Unido, segundo proveedor de armamento para Ucrania, prácticamente ha agotado sus almacenes militares desde que comenzó el conflicto, confirmando un reporte del medio español El Confidencial, que concluye que Londres no está en condiciones de soportar un conflicto con Rusia. Tobías Elwood, presidente del Comité de la Cámara de los Comunes Británica, ha llevado la advertencia más lejos. Las Fuerzas Armadas Británicas durarían unos cinco días en una guerra, aseveró, citado por El Confidencial. Según él, la crisis económica y la inflación en el Reino Unido impiden una rápida reposición de los armamentos suministrados a Ucrania. McGregor mencionó que uno de los principales motivos por los cuales el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la OTAN en el incumplimiento de Europa con sus compromisos de gasto en defensa, obligando a Washington a asumir una desgastante inversión de dinero estadounidense. Resaltando otro punto crítico de la situación militar de Estados Unidos, McGregor subrayó que las defensas aéreas y antimisiles de Estados Unidos y la OTAN solo pueden proteger una pequeña fracción del territorio de la alianza. Esto se suma a la incapacidad de desplegar tropas y de obtener rápidamente material bélico. De acuerdo con El Confidencial, la OTAN carece de un escudo antimisiles eficiente que abarque a todos los miembros en caso de un ataque hipotético por parte de Rusia. El informe destaca que la alianza está atrasada una década en este aspecto y apenas está desarrollando el llamado Skyyield ESSI por sus siglas en inglés o Escudo de los Cielos. El medio alemán Duschevuele informó que el proyecto iniciado por Alemania busca reforzar la protección de la OTAN en Europa. 19 naciones de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos, han acordado participar en esta iniciativa multinacional contra Rusia, adquiriendo sistemas de defensa de corto, medio y largo alcance. Entre los equipos a adquirir se incluyen los sistemas Patriot de fabricación estadounidense y los sistemas Iris-T. Existen carencias de capacidades en todos los ámbitos. Por lo tanto, el proyecto debe subsanar estas deficiencias y ampliar y reforzar las capacidades, indicó el medio alemán. Sin embargo, todo parece llegar demasiado tarde. McGregor finalizó con un punto crucial en la encrucijada de Washington. Los pueblos de Europa y Estados Unidos no desean una guerra, ni la destrucción y penuria que ésta conlleva, afirmó, sugiriendo que este es el factor más determinante para la continuación de la intervención de la OTAN en Ucrania. La reciente presencia de la flota rusa almirante Gorshkov junto a un submarino nuclear en puertos de Cuba y Venezuela podría ser solo una muestra de la capacidad de Rusia para operar en las cálidas aguas del Caribe y proyectar su influencia sobre el océano Atlántico. La antigua barrera natural que representaba la dominancia de Estados Unidos sobre los mares adyacentes a su territorio, ahora está en entredicho. Lo que antes hacía inexpugnable al territorio estadounidense durante numerosos conflictos en Europa, ahora, debido al poderío militar de Rusia, empieza a desvanecerse, al igual que la hegemonía norteamericana. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.